Es posible que en algún momento debas tomarte una prueba de embarazo. Y no todas las chicas reaccionan igual, incluso siendo el mismo resultado, aunque gritar es frecuente. Todo se reduce a una buena embarazada versus una mala embarazada. Dos embarazadas con dos grandes apetitos. ¡Esto se ve genial! El bebé quiere tomates. ¡Mmm, delicioso! No estoy tan segura. En tanto sea dulce. No, esto es asqueroso. Saca esto de mi vista. Lo lamento tanto. ¿Quién ordenó esa cosa? De eso hablaba. Espera, ven aquí. Dije mayonesa, mostaza, lechuga y pepinillos. De acuerdo, un momento. Creo que esto le vendrá bien. ¿Quiere algo dulce y sabroso? Sus deseos son órdenes. Le pondré mucho. ¡Listo! Sigue la crema batida. ¿Querrá mucha, no? ¡Ah, sí! Mucho mejor. Eso no se ve mal. No olvidemos las chispas, ¿eh? ¡Listo! ¡Disfrútelo! Esa chica sí que me entiende. Hola, carbohidratos. Entren a mi estómago ya. Pero no sin un poco de carne. Es como si fuera mi cumpleaños. ¡Mmm, increíble! ¡Ah, sí! Fui al paraíso. Nunca había sido tan feliz. Adoro estar embarazada. ¿No estás de acuerdo? Yo perdí el apetito. ¡Ah, cielos! Este lugar es una pocilga. Creo que algo hace falta. Esto no será fácil. ¡Ah! Tal vez desde este ángulo... ¡Ah! ¡Vela! Estoy en casa. ¡Oh! Ya limpié para ti, cielo. ¡Oh! No digas más. Sé que tuviste un largo día. ¿Cuánto estrés? Siéntate y toma un rico café. Estas uñas. Tengo la mejor esposa del mundo. Somos el equipo perfecto. ¡Ay! Muero de hambre. ¡Ups! No quiero comer eso. Ni siquiera puedo levantarlo. ¡Ay, cielos! ¿Qué sucede? Se me cayó una papita. Y algunos calcetines. ¡Ay, está bien! Procura levantar todo. ¡Vaya desorden! Oigan, podría acostumbrarme a esto. No pares. El embarazo es duro. Para mamá y papá. Habla por ti. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¡Un asiento libre! ¡Ah! ¿Estás bien, bebé? ¿Eh? ¡Oh! ¿Puedo? Puede que patee para ti. ¡Guau! ¡Sí que está grande, eh! ¡Qué mágico! ¡Oh, guau! ¿Te molesta así? ¡Gracias! Hola, bebito. Oigan, mientras más, mejor. En tanto pueda sentarme. Extrañaré usar mis dedos. No eres la única. Aprendan a no tocar a una embarazada, ¿de acuerdo? Al menos pidan permiso. ¿Tienes miedo, eh? ¿No quieres volver a tocar? ¿Y qué hay de ti? ¡Cielos! ¡Dímelo en la cara! ¡Corran! ¡Uy, raros! Ahora tengo todo el asiento para mí. ¡Ah, sí! Solo tú y yo, bebé. Sin manos extra. Así que eso es lo que comen los bebés. ¡Fascinante! Haré mi propia comida para bebés. ¡Qué bueno que tengo lo necesario! Con eso bastará. Espero que le gusten las bananas. Solo unas cucharadas. Pero no demasiadas. ¡Perfecto! El agua debe estar perfecta. Y... ¡Sí! ¡Genial! ¡Hora de la magia! ¡Hasta ahora todo bien! Vamos a mezclarlo un poco. Creo que ya está. Siempre hay que probarla primero. ¡Ah! ¡Huele dulce! ¡No está nada mal! ¿Te gusta, bebé? ¡Oh, qué linda! ¡Soy la experta en bebés! ¿Ah? ¿Que los bebés comen qué? Increíble, ¿no? ¿Pero tengo que hacerlo yo misma? No puede ser tan difícil, ¿cierto? ¡Ups! Nadie vio eso. Espero que esté limpio. ¿Qué sigue? ¿Un poco de agua? Me pregunto si quedó bien. Voy a mezclar un poco. ¡Qué asco! Vaya, ¿te gusta eso, bebé? ¡Wow! Creo que está molesta. No te haré comer esto. Pero tenemos salchichas. Y sé prepararlas. ¡Directo al biberón! ¿Será una buena combinación? ¡Uf! ¡Una delicia salada! ¡Pondré alcaparras! Aún le falta algo. ¡Casi olvido la mejor parte! ¡Un buen refresco frío! Los bebés los aman, ¿no? ¡Qué gran idea! Pero no demasiado. ¡Delicioso! ¡La cena está lista, pequeña! ¡Es un interesante color! ¿Te gusta esto? Seré una mamá increíble. ¡Oh, bebé, ya no llores. ¡Mi comida! ¡Ya llegó, tesoro! ¡Sí que fue rápido! ¡No puedo esperar! ¡Ojalá tenga todo! ¡Oh! ¿No es para morirse? ¡Es tan lindo y pequeñito! ¡Ya lo amo con todo mi corazón! ¡Oh, sí! ¡Claramente me lo quedaré! Tengo otra prenda para el guardarropa. ¡Sí que está creciendo! ¡Qué lindo! ¡Ya casi está completo! ¡Mucho mejor! Muy bien, todo listo. Hagamos ropa para bebés. Confiaré en mis ojos. Creo. Solo dibujaré la forma. ¡Oh, mangas pequeñitas! Y ahora la parte divertida. ¡A cortar! ¿Lo ven? No es tan difícil. ¡Tontas esquinas! ¡Listo! ¡Oh, eso no está bien! Pero lo importante es esto. Nada que una engrapadora no arregle. ¿Quién quiere una máquina de coser? ¡Listo! ¡Oh, miren qué pequeñita! Y con la talla justa. ¿Qué tipo de embarazo crees que tendrías? ¿Algo intermedio? ¡Cuéntanos! ¿Ya viste estos? Suscríbete a nuestro canal para no perderte nada. ¡ able to. ¡Bá! 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 ¡Bá!